Y que venga una chacarera Donde la mano se aprieta pa' saludar a un amigo Se hace techo, se hace abrigo pa' cuando guste y quien quiera Esta es solo la manera que entendemos allá en mi pago Esa es su casa paisano, mi Santiago del Estero Has nacido en la espesura solitaria de los montes Solo el viento te acaricia y chacarera sin nombre Mensaje de tus castañas enamorando horizonte Andariega melodiosa y chacarera sin nombre Te encontré junto a un legüero haciendo huellas tu nombre Coronada de bordonas hay chacarera sin nombre Coronada de bordonas hay chacarera sin nombre La salamanca reclama porque el pampero del norte De tus notas hecho dueño hay chacarera sin nombre Has cruzado a iros al río y en esos ranchos de adobes Cobre y plata tus escuelas hay chacarera sin nombre Y hasta después que me muera tarareare tus acordes Y he de llevarte en mi canto hay chacarera sin nombre Quiere llevarte en mi canto hay chacarera sin nombre